de que hay una mejor distribución del ingreso y por eso, aunque se nos cayó el crecimiento económico por la pandemia y por la crisis mundial, hay más igualdad en el país. En la última encuesta sobre ingresos de hogares, los más pobres aumentaron sus ingresos, y esto se debe a tres factores, cuatro que tienen que ver con nuestro modelo, los programas de bienestar, los aumentos al salario, el incremento en el reparto de utilidades y el aumento de las remesas. Todo eso nos ha permitido que abajo no se esté afectando tanto a la gente. Desde luego esto no significa que ya salimos, no, vamos a seguir trabajando abajo. Fue importantísimo descubrirles el truco a estos corruptos, pero imagínense la forma tan ramplona y vil en que engañaban. Decían, nuestra sociedad es una sociedad por la desigualdad piramidal.